Talía sigue siendo un imán para las ventas, y ayer dejó clara constancia de que todavía sigue siendo la reina consentida del público mexicano que asistió por miles a la convocatoria para una firma de autógrafos por el lanzamiento de su nuevo disco Valiente. La artista que fue reina de las telenovelas hace poco más de 25 años, lanzó este álbum en el que cuenta con colaboraciones como Fonseca, entre otros cantantes. En el evento su disquera aprovechó para entregarle varios reconocimientos como un disco de platino por Amore Mío, cuádruple disco de platino por Habítame Siempre, disco de platino por Latina y disco de oro por Vuelveme a Querer. Cientos de jóvenes y algunos ya un poco más maduritos, se formaron para tomarse la foto con su estrella en la explanada de Plaza Cuicuilco. Talía aprovechó para enviar besos a todos sus seguidores, enviar fotos y mensajes por redes sociales y tomarse selfies y algunos videos. Corazón te mando muchos besos y abrazos y no dejes de soñar nunca, que te recuperes pronto, expresó la cantante frente a un teléfono. Por lo que la mamá de Patricia Gutiérrez hizo lo imposible por llevarle este mensaje grabado a la joven que se recupera de una operación delicada. También un joven aprovechó a estar frente a su estrella para pedirle matrimonio a su novio, con el que dijo, llevar más de cinco años de relación. Talía te quiero y admiro mucho y quiero, que seas testigo de mi declaración ante Beto, quiero casarme con él y por favor, danos tu bendición. Le pidieron a una asombrada Talía que abrazó a la pareja y les deseó amor eterno. ¡Suscríbete al canal!